hola 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 mis amorcitos hermosos bellos preciosísimos bueno mis amores ya me encuentro aquí nuevamente con todos ustedes pero pero el día de hoy me he puesto un hilito más finito miren 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 pueden observarlo muy bien verdad les cuento que estilito me encanta porque es súper 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 que bonito entonces quiere decir wow quiere decir que es más rápido de quitar y es más elástico déjenme arreglar un poquito para acá allí un poquito más para poderlos ver mejor hay entonces quiere decir que así lo puedo ver mucho mejor mucho mejor pero bueno el día de hoy yo les voy a enseñar mi hilito y ustedes me van a decir si les gusta o no les gusta yo creo que ustedes me digan si les gusta o no les gusta mi hilito porque déjenme decir que a mí me encanta miren 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 mi hilito miren por aquí miren por acá por aquí por acá por aquí por acá es súper súper finito miren qué tal cómo se ve les gusta o no les gusta a ver cuéntame 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 yo quiero que me cuenten un poquito pero si ustedes quieren les puedo mostrar aún más de mi hilito mucho mucho más puedo dar una vueltita será que les doy una vueltita pero yo quiero que lo observen un poquito mejor miren hago para acá se ve wow hago para acá se ve ux súper 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 y si doy una vueltita a ver súper mejor a quien le gusta mi hilito a ver a ustedes que les gusta gruesito o finito o sea tengo ganas de ser una camiseta mojada así pero con un estilito súper finito así que se ve todito por allá y por acá como me encanta estilito pero bueno de pronto de pronto vamos a ponerme una liguilla aquí una liguilla finita aquí miren qué tal se ve esta liguilla en esta piernita cómo se me ve les gusta o no les gusta a ver díganme aquí no le gustaría que le dé una vueltecita y observar ese hilito por la parte de atrás díganme díganme ¿Vale?